Rizzo es todo. Esto ya lo pasamos. Perdóname, vos pertenecés a algún medio... Perdón, eh. Ayer. Acá está. Recién te acabo de llamar. ¿Por qué sacaron el video ese al aire hoy? Yo te aclaré ayer. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que buscan? ¿No tienen con qué armar un programa? No tenemos temas para... Te expliqué. Era para homenajear a los médicos. Eso. Y ponían algún tema más, alguna cosa más. Aparte, eso era todo. ¿Qué les pasa a ustedes? Qué mala leche que tienen, por favor. Qué malas personas son. Después hay otro audio. Él rompe la cuarentena y nosotros somos malos. O sea, él no usa barbijo, baile en la calle. Estás juntado con un montón de gente en mayo, dijiste esto, ¿no, Andrés? Sí, en mayo. O sea, él es la mala persona, nos acusa, no tienen con qué armar un programa. Te dimos un día de aire, Rizzo. No tenemos tiempo. Por Dios, por favor. No, y después sigue, obviamente, porque yo le contesto con todo respeto. No, no, este hombre. No rompí yo la cuarentena, la rompiste vos y otros vecinos. ¿Cuánto hace que nos habla de Raúl Rizzo por un tema laboral? Y bastante. ¿Cuánto? Siempre va a pelear con alguien de política. Y este es el otro. A ver. Malas personas. Un minuto, ¿eh? Digo que al final el trabajo de Tomás Dente es difícil. Uno me deja Tomás Dente desde acá. No, no, no. Ay, conmigo, Tommy. Él no va a hacer nada. Sí, acá está, acá está. Perdón, ¿eh? Con el objetivo de buscar algún rating, de buscar un punto más. ¿Cómo no son malas personas? Rating. Rating. Es una cosa con mala intención, eso. Y en la búsqueda de algo tan miserable, con un poco más de audiencia, usan lo que sea. ¿Cómo decir que no son malas personas? No tienen moral ustedes, es así. Yo me meto con ustedes. No, ustedes no se metan conmigo, entonces. ¿Quién les dio permiso para hacer una cosa así? Yo autoricé algo de eso. Yo te dije, sí, hacelo, ayer. ¿Y por qué tenemos que pedir permiso? Además, como contestaste vos, daba la sensación de que habías comprendido de qué se trataba y punto. Y a otra cosa. Y a mis espaldas lo pasan. Mis espaldas. ¿Buscando qué? Porque yo sé lo que buscan ustedes. Y qué clase de moral tienen los programas que hacen ustedes.